Para una vez quedé a una con un hombre, con un verdadero hombre, mira que es mala suerte que no haya sido todo verdad, porque se hubiera casado conmigo, se lo he leído en los ojos, se hubiera casado ni hubiera hecho feliz, muy feliz, porque no habré tenido un hijo de él, un hijo que hubiera sido como su padre, un hombre limpio, todo un hombre, Rafa, 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 mi vida, mi bien, mi cielo, se hubiera casado, se hubiera casado, ¿Por qué no tengo aquí, señor, un hijo de él? ¡Sí, de él, de él! ¿Le ocurre algo, señorita Luisa? ¡Quieta! ¡Quieta! Señorita, señorita, Luisa. Ay, señor, querida esta.